Hola como estoy yo soy Yugob, bienvenidos a un nuevo video de Legends of Runeterra gente Y en este caso quiero mandar un mensaje muy concreto a todos aquellos que disfrutéis jugando de Runeterra A todos aquellos que estéis emocionados, entusiasmados desde que se anunció este juego de cartas Así que sin perder más tiempo, vamos con ello, go En primer lugar gente, comentar que vamos a desarrollar un poco una idea que ya surgió en el último directo que estuvimos haciendo en Twitch Y que ya venimos comentando desde hace tiempo en el canal Se trata de todas aquellas cosas que nos gustaría que a lo largo del tiempo pues viésemos reflejadas en el juego O no que se vayan implementando en este juego, Legends of Runeterra Y cuanta más participación tenga el video, por supuesto más positivo será para todos nosotros los jugadores Ya que cuantas más sugerencias, cuanto más feedback reciba, más claro nos quedará a todo el mundo Que es lo que necesita este juego para pasar de convertirse en un gran juego al juego perfecto ¿Para qué va a servir todo esto gente? Obviamente quiero que utilicemos el video a modo de plataforma para compartir entre todos los miembros de la comunidad En este caso hispanohablante del juego de Runeterra Cuáles son aquellas cosas que si incorporasen en el juego pues serían un aliciente mucho más fuerte a seguir jugando día tras día Y por supuesto conocer un poco el gusto de todos y saber en general que es lo que echamos en falta La idea sería que dejaseis aquí abajo en la caja de comentarios vale una sugerencia que es lo que os gustaría que el juego tuviese Que en estos momentos no tiene Y antes de comentar por favor echad un vistazo a ver si lo que tenéis en mente ya lo ha comentado alguien Porque en cuyo caso lo que deberíais hacer es darle like Ya que así aquellos comentarios que veamos en este video que tienen más likes Digamos que son las ideas que más gente pensamos y más gente compartimos que echamos de menos que no estén en el juego Y vamos a dejar caer pues algunos ejemplos de los que ya estuvimos comentando en el directo de ayer en Twitch Para que veáis que tocamos un poco por encima todos los palos Por ejemplo se comentó la idea de que estaría muy chulo que se incorporasen unas skins vale unos aspectos a las cartas de campeones Las cuales podríamos desbloquear o bien a través de la tienda o bien a través de las partidas Y una vez que juguemos dichos campeones en las partidas aparecerían con este aspecto modificado Que bien pueden ser aspectos que hagan un guiño a los que ya están disponibles en League of Legends Que bien pueden ser aspectos temáticos dependiendo de la temporada O aspectos que hagan en relación según algún evento que estén lanzando en el juego Pero la verdad que estuvimos comentando esto ayer y sería pues por ejemplo una idea muy chula no La incorporación de aspectos nuevos a los campeones y así tener esta opción de personalizar aún todavía mucho más nuestras barajas Y para que veáis que no todo está relacionado con lo visual vamos con una breve lluvia de ideas vale Cosas que podrían estar en el juego que yo creo que más de uno nos gustaría que incorporasen Pues por ejemplo un log vale con todas las partidas ganadas y perdidas Que hemos hecho tanto en el ladder en partidas clasificatorias como en normales ¿Por qué no? Por supuesto un modo espectador estaría chulísimo Si estamos hablando de un juego que se quiere centrar en el panorama competitivo Al menos gran parte de esos jugadores lo están enfocando de esta manera Creo que sería un mushub ¿no? Y sería un apoyo muy chulo a la comunidad Pues poder entrar a ver directamente partidas en eventos y torneos Y con esto tocamos otro punto que también me comentasteis en el directo de ayer Que sería tener torneos dentro de la propia interfaz del juego Que se premia a los campeones con cartas, con dorsos, con monedas, con skins, lo que sea gente Obviamente yo no sé lo que hay en vuestras cabezas Ni yo tengo todas las respuestas ni tengo todas las ideas Aquí es donde entráis en juego vosotros Por lo tanto cualquier cosa que se os ocurra Que pensáis que estaría muy chulo que estuviese implementada en el juego Por favor dejadlo aquí en comentarios Y si encontráis ese comentario que piensa igual que vosotros Dadle un like para subirlo muy arriba Y así tener más claro cuáles son los gustos favoritos de esta nuestra comunidad Por lo demás gente compartir este vídeo con todo el mundo que conozcáis Que está jugando Runterra, que ha jugado Runterra o que va a jugar Runterra ¿vale? Vuestra hermanita pequeña, vuestros sobrinos, vuestra pareja, vuestro padre Quien sea y a ver que podemos sacar en claro Que comentaremos los resultados en próximos vídeos y también en directos Espero como siempre que os haya gustado esta iniciativa y este vídeo Si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado con Legends of Runterra Espero vuestra participación más que nunca gente Os dejo aquí abajo en las redes sociales como siempre Donde podéis encontrarme y seguirme Y dicho todo esto me despido Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!